Sendas campañas de prevención vial adelanta por estos días la Policía Nacional en el Magdalena Medio. El equipo periodístico de Enlaces Noticias acompañó a los uniformados en el cumplimiento de las mismas. Con estas campañas la Policía de Carreteras busca cuidar de la integridad de quienes transitan por las vías del país. En la vía por la vida y no vaya en contravida son los nombres de las iniciativas que adelantan los efectivos de la Policía Nacional y cuyo balance este año reporta la aplicación ya de más de 24.000 comparendos.